1, 2, 1, 2, 3 Obrecio esa parte, se rompe las balanzas Sientas el chubro, se el jugo sin gol Yo me llego que... ¡Ay, por ahí no! 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 Me tomo una línea de corintios Y me empiezo por mi dedicación ¡Ay, por ahí no! 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 ¡Ay! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, Es por hoy no, es por hoy no, es por hoy no Me pongo con una paja, me muevo con mortaja No puedo expresar mi emoción Ahora soy un bájame, uníndose a mí Pero con mucha cantidad de seducción Ahora soy un bájame, uníndose a mí Ahora soy un bájame, uníndose a mí Ahora sí vino el momento... ¡Gracias! ¡Gracias!